A raíz del incremento de contagio de COVID-19, la población se ha estado automedicando. Esta situación ha llevado a que muchos nicaragüenses se intoxiquen, dijo el doctor Jorge Manzanares. La automedicación siempre es perjudicial porque estás haciendo cosas que no sabes si realmente te están funcionando. La segunda razón es que la automedicación lleva a la intoxicación. Yo he tenido pacientes aquí, por ejemplo, que han tenido ya intoxicación por acitromicina. Hay pacientes que se tienen que hacer hasta lavados estomacales porque se toman el montón de acitromicina, toman el montón de ibuprofen y se terminan irritando el estómago, se terminan lesionando y pueden lesionar el estómago y cualquier órgano como el riñón. Aparte de eso también la gente está abusando de los famosos té. Están tomando té. Tengo un paciente que hasta tuvo problemas porque él mismo confesó que abusó con el jengibre. Y comió jengibre a lo lo que se comió como dos, tres ramas de jengibre por el temor que tiene. Y más bien se le alteró, se sintió muy mal, casi se desmaya. El doctor también se refirió al consumo de té para paliar un poco los síntomas del virus. Cualquier té, cualquier té te va a ayudar porque el té por sí mismo, ¿verdad? Viene tibio, viene calientito. Cuando pasa por la garganta te ayuda a desinflamar la garganta por una parte. Por otra parte, todos sabemos que los virus no les gusta las temperaturas altas. Entonces, es muy probable que el virus muera cuando pase con el té. Pero se recomienda que uno lo haga una, dos o tres veces al día, no cien veces al día. El doctor Manzanares menciona que los síntomas del COVID-19 varían dependiendo de la inmunización de cada persona. Por ejemplo, he tenido pacientes que solamente vienen con síntomas de calentura. El síntoma principal más común es la calentura. Después, hay pacientes que vienen con calentura y dolor muscular. Así les comienza. Hay pacientes que vienen con dolor de cabeza y calentura. Solamente, durante las primeras semanas. Hay pacientes que solo vienen con dolor muscular. Hay personas que ya vienen con tos como primer síntoma. Pero con el tiempo pueden evolucionar a los demás, evolucionar siempre a los pulmonares. En cualquier caso, siempre, lo indicado siempre es revisarse por cualquier cosa. ¿Y a qué se debe de esto? ¿Qué cambian? La inmunidad. Todos tenemos una inmunidad diferente. Todos tenemos un cuerpo diferente. Y los órganos de nosotros son diferentes. Hay unos que son más fuertes, entonces uno los agarra por aquí y los agarra por allá. ¿La gente más vulnerable va a morir? Ancianos que ya tengan comorbididades. Diabetes, ya una diabetes de mucho tiempo, ¿verdad? Muchas décadas. Diabetes, daño renal, como la insuficiencia renal. Los daños cardíacos. Hipertensión arterial, ¿verdad? Son los más comunes. Y en jóvenes, los que son inmunodeprimidos, que también sean diabéticos y una diabetes muy fuerte. O enfermedades autoinmunes como el lupus, esto, el sida, por ejemplo, el VIH. Es algo que desbarata a las personas. Y en los niños que tengan las defensas muy bajas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Muchas gracias. Muchas gracias.